especialmente para todos cada uno de ustedes que tenemos la suerte de la sintonización vía la cabal la cabina llamada deseo señores adiós compadre gato nada más y nada menos pablo landa melcochita adiós compadre gato dice escuchar en eso sí señor con chita cortes la gente de los sacos de california carlos de new york y como dice por decirme gato aquí hay gato encerrado y aquí mismo en el acto te lo voy a escuchar si señor el gato desde escapotzalco por primera vez aquí con nosotros la leyenda me dejó lo voy a matar almo sinvergüenza de mi compadre por decirme con un sonero al mejor homenaje es recordarlo con su pasión la música hasta siempre super gato en la historia sonidos de la presión tu pezla allá nos vemos sí señor ahí viene una descarga de guitarrita perrona para los que están en la cabina llamada deseo cabina internacional ahí va hasta caracas esa mañana donde los tamales y el atolito nos están esperando en la plaza échale ahí va para decirme gato como dice como dice caballito rito de los sacos de california carlos de new york y como dice caballito rita perrona para en la rueda habitual la gente bonita de los sacos de california ya nos vemos ya me duele la camina fénix arizona la gente de naucalpan de toluca de santa cruz a tizapán guitar a lo ambiente dulce ese es el sabor como dice como dice señores ahí está la voz del locutor salud para un servidor gracias admirador de la familia pérez muchas gracias y esa guitarra con chita cortes y esa guitarra y esa guitarra rita perrona rompe la guitarra compramos otra acá en el tubo si señor mister acústico nuevos días guitarrita amistad caracas caracas amistad caracas amistad caracas venga 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 Estamos transmitiendo en vivo en directo por primera vez, desde Tulpe la Bella, sonido melecó mi compañero, desde Azcapotzalza. Muy buenos días, damas y caballeros. Se oye, la chica del pelo marrón para... Dice aquí, saludos amigos para toda la gente de Mister Acústico. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos hoy. Esperamos que se estén divirtiendo como siempre, al máximo. Ese día, perrón, sí señor.